Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Como siempre, agradecerles a todos ustedes por su apoyo. En el último video vi que a Baris les gustó, a otros no. Pido excusas porque sé que se ve un poco oscuro, pero es con todo cariño para ustedes y pues vamos mejorando día a día. En el tema de hoy es más que todo como un tag y les hablaré sobre mis YouTubers favoritos. Y no siendo más, ¡vamos con el video! Bueno, les voy a explicar un poco la dinámica de este tag. Son 7 YouTubers que elegí y pues son mis favoritos. Y no siendo más, pues siempre hacemos. En el número 7 tenemos a Sebastián Villalobos, que creo que es un gran YouTuber que ha luchado muchísimo para estar donde está en estos momentos y creo que es alguien que ama compartir con sus fans y es muy transparente ante las cámaras. En el número 6 tenemos a Mario Ruiz, que es alguien muy genial. Creo que también comparte mucho con sus fans, hace algunas dinámicas en Tinder y creo que eso es algo muy bueno pues porque te permite estar cerca de los fans y algo que me gusta muchísimo de él es que le gusta hacer como covers o en parodias y creo que eso es lo que más me hace reír de él. En el número 5 tenemos a Jonathan Clive, que creo que es un clásico para muchos, pues ya que muestra las distintas relaciones entre hijos y con las mamás y creo que lo hace demasiado bien, la verdad me he sentido identificado con muchos de sus videos y la verdad es uno de mis favoritos porque me hace reír demasiado y la verdad sabe cómo son las cosas y creo que lo relaciona a uno perfectamente. En el número 4 tenemos a Juana Martínez, creo que ella también es alguien muy expresiva y muy artística y amo de ella, que le gustaba mucho como compartir lo que hace y que viaja por el mundo. Creo que es una de las youtubers que más disfruta hacer lo que hace y la verdad la admiro muchísimo. En el número 3 tenemos a Luisa Fernanda W, que creo que es un clásico en los youtubers y un plus de ellas que además de hacer videos en YouTube, los hace también en Instagram y creo que es algo demasiado chistoso ya que pues ella trae como un poco de lo común a sus videos y creo que de algún modo se burla o bueno se ríe de nuestras cosas que nos pasan a diario y pues eso es como una ventaja pues porque tú te vas a sentir siempre identificado. Algo que amo de ellas que es demasiado humilde, de hecho en los Kids Choice Awards pude observar que ella compartió más que todo con sus fans que cualquier otra persona y ella hace muchas dinámicas en Twitter y creo que eso es una ventaja también para ella ya que siempre está cerca de sus fans y me sigue. En el número 2 tenemos a Juan Pablo Jaramillo, bueno la verdad también estaba un poco dudando si ponerlo de primeras porque también es uno de los youtubers que más admiro muchísimo porque también toma temas de lo común y además a veces no hace solo sus videos como desde el punto chistoso sino también trae como una visión crítica sobre temas comunes algo que un día de mis videos favoritos sobre él es cuando él revela su orientación sexual porque creo que cualquier persona no hace eso y creo que eso es algo de admirar y él siempre como defiende sus posturas y sus posiciones y también respeta a los demás. En el número 1 tenemos a Cristian Castiglanco, la verdad es un youtuber que tal vez algunos no conozcan la verdad no es tan reconocido pero es mi youtuber favorito pues porque hace reír demasiado su canaleta mala hora, los hace con su compañero que es Carlos Chacón y tienen que verlo la verdad sus videos dan mucha risa algo que me gusta de Cristian es que comparte mucho con sus fans siempre responde mensajes, siempre lee tus tweets y bueno FAP porque ese es como el término que utilizan más que todos los twitteres pero hoy en día casi todo el mundo le dice me gusta el texto y no sé por qué pasa eso Volviendo al tema, hablando sobre Cristian creo que como lo digo él comparte mucho con sus fans él es como muy agradecido y eso es lo que más me gusta de él y es muy humilde la verdad así suena un poco él, lo amo, lo amo con mi vida porque creo que he tenido algunos tipos de cercanía con él ya que he podido interpermiar algunos mensajes y también él me sigue aquí y como los vuelven a ver van a aparecer muchos los FAPs que me harán bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado el video si te gustó recuerda darle manito arriba y compartirlo con todos tus amigos recuerda seguirme en mis redes sociales en instagram como santiagopinsonl en twitter como santiagodispl y en snapchat como spinson20 y agradezco a mi fotógrafa, bueno a mi camarógrafa Pabla Barreto que la sigan en sus redes sociales que van a aparecer en pantalla nos veremos en un próximo video, chao